El hombre que yo amo siempre sabe todo, no sabe de enojos, no entiende rencores Él arregla todo con sabiduría, con solo mirarme me alegra la vida El hombre que yo amo camina en mi mente, es mi único ídolo entre tanta gente Él hace una fiesta con mi pelo suelto, ladrón de mis sueños, duende de mi almohada El hombre que yo amo sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol, él me da alegrías que nadie me dio El hombre que yo amo sabe que lo amo, vuela siempre lejos pero vuelve al nido El hombre que yo amo sabe que lo amo, yo lo quiero loco, pero loco mío Por eso te amo A punto de tener un evento muy importante, Pastelería Bambi Un bocado de placer, cuenta con una gran variedad en pasteles para 15 años, bodas, bautizos, cumpleaños y para toda ocasión especial También tiene deliciosos postres como gelatinas artísticas, fresas con crema y mucho más Y para los más tradicionales, ricos pasteles de 3 leches, chocolate, vainilla o chocoflan Y para que tu festejo luzca sensacional, contamos con velitas, globos, enramadas y una gran variedad en adornos para ese día tan especial Nos ponemos a tus órdenes en Calle Juárez, Colonia Centro, Pastelería Bambi Endulzando tu paladar en tus mejores eventos Estás escuchando Éxtasis Radio Una emisora de Éxtasis Radio Atlanta Group Proyecto 2035 En conjunto con nuestras cadenas hermanas A través del globo terráqueo Repasando todo lo impensable Aquí es donde nacen las ideas Éxtasis Radio Éxtasis Radio Mucho corazón, mucha música Legión 2021 Legión 2021 Legión 2021 Legión 2021 Legión 2021 Dos piedras que rodando ni soñaban en chocar Dos piedras de camino rizarrantar Dos almas que adunirse no pudieron más que amar Amar contra mar y a contra corriente Yo amo el campo, amo mi libertad Yo casi amo el esno de la ciudad Tú y yo 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 Me gusta un buen caballo con el viento cabalga Prefiero la comodidad de mi coche Buscamos nuestros sueños y deseos empatar Y somos como el día, como la noche Me gusta ser sencillo y natural Solo te falta un toque intelectual Tú y yo 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 Me gusta un buen caballo con el viento cabalga, prefiero la comodidad de un coche, buscamos nuestros sueños y deseos empatar, y somos como el día, como la noche, me gusta ser sencillo y natural, solo que falta un toque intelectual. Tu y yo, 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 tu y yo. Todas las mañanas Que entra por mi ventaja El señor sol Doy gracias a Dios Por otro día más Hoy no, otro día Yo seguiré tratando Ser mejor Putictivas sabe que han sido Tiempos difíciles Es por eso que pone para ti Todo el zapato escolar de piel y charol A un super precio Si, tiene descuentos hasta el 40% De las mejores marcas como Yuyin, Roquino, Manhattan Y muchas marcas más Aprovecha este regreso a clases y consiente A toda la familia en los super descuentos Que tenemos en todas las luces Tu ya nos conoces Estamos ubicados en Calle Juárez A un costado de Pixas Happy Boutique Divas, siempre pensando en ti Te invito a que no bajes la guardia Y sigas cuidando a tu familia Cumpliendo las medidas de sanidad correspondientes Boutique Divas Te esperamos Así es mi gente bonita Mi gente hermosa Estamos de regreso Son las 9.36 minutos Y estás en ritmos del ayer En esos temitos que te llegan justo al corazón Así es que por favor No nos dejes solos Así de no nos dejes solos Porque eso se siente feo Por favor mi gente bonita Y arriba esa actitud Arriba esos ánimos Si ya estás laburando A los que trabajan en los negocios De verdad que un beso Un abrazo Dios me los bendiga por siempre Para siempre Porque tienen que dar su mejor cara siempre Yo creo que Cuando tienes un negocio Está un poco complicado ¿No? Porque pues Como todo ser humano Tenemos así como que Nuestras complicaciones De vida Ya natural Y de repente Tienes que mostrar Tu sonrisa Tu linda sonrisa Que te hace vender más Así es que Tú que eres comerciante Te mando un beso Te mando un abrazo A donde quiera que nos escuches Y de verdad que muchas gracias Por todas las atenciones Te lo digo en nombre De todos tus clientes Y muchas gracias Porque de verdad que Oh mi Dios Pues ahora si mi gente bonita Les mando un beso Y nos piden un temita Dice Hola chica Yeye Me puedes poner el tema De te juro que te amo Te estamos escuchando en arena Si nos gusta como cantas Ah Ya van dos personitas No De hecho tres Porque panadería la concha También me dijo Me comentó eso Que le gustaba como cantaba Y es que Cantó un poco feo Pero eso si A todo pulmón Y a todo sentimiento Pues ahora tenemos A Gavilano Paloma De José José Bonita De los Duques Y también Te juro que te amo Achachay Chiquitito Te juro que te amo Afuera está lloviendo Achachay Y este te viste Se va hasta arenas Un beso Un abrazo Gracias por sintonizar Gracias por mandar Tus mensajitos Y muchas gracias Dios te bendiga Pues los dejo Con estos temas Y pues Besamos No dejabas de mirar Estabas sola Completamente bella Y sensual Algo me arrastró Hacia ti Como una ola Y fui Y fui y te dije Hola ¿Qué tal? Esa noche Entre tus brazos Caí en la trampa Casaste al aprendiz De seductor Y me diste de comer Sobre tu palma Haciéndome tu humilde Servidor Dura amiga Hay que ver Hay que ver Como es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilán 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 No paloma Pobre tonto Ingenuo charlatán Que fui paloma Que fui paloma Por querer ser Gavilán Amiga Hay que ver Como es el amor Que vuelve a ti Que lo toma Gavilán No paloma Fui bajando lentamente Tu vestido Y tú no me dejaste Ni hablar Ni hablar Solamente suspirabas Te necesito Abrázame más fuerte Más Al mirarte me sentí Desengañado Solo me dio frío Tu calor Lentamente te solté De entre mis brazos Y dije Estate quieta Por favor Amiga Hay que ver Como es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilán O paloma Pobre tonto Ingenuo charlatán Que fui paloma Que fui paloma Por querer ser Gavilán No hace falta que me mires Para adivinar la claridad del alba No necesito tus palabras Para sentir de tu ser Toda la magia Ni mojar mis mejillas Con tu llanto Para beber las gotas De tu alma No trates de expresarme Con caricias Lo que de mi vida Tu corazón reclama Ni tu lo necesitas Ni yo lo necesito Para saber cuanto te amo Y para saber Cuanto me amas Te juro que te amo Afuera está lloviendo Yo dentro estoy temblando Porque tú te vas Porque yo me iré Muy pronto partirás Muy pronto partirás Un tren desconocido Un tren desconocido Pronto tomarás Pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más por qué llorar Más por qué llorar Si es que tú volverás Si es que yo volveré Y todo aquello nuestro Y todo aquello nuestro Tú recordarás Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Aunque sufra este momento Me queda azul Te juro que te amo